Hola que tal amigos, yo soy Nelson Elchanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe con un tip informativo que tiene que ver con el Fiscal General de la Nación y es la reflexión que llamo como colombiano sobre lo que está ocurriendo con la Fiscalía General de la Nación en cabeza del señor Fiscal Néstor Humberto Martínez ¿Y por qué llama la atención? Porque es un señor al que se le dice de todo y no procede por una sencilla razón asunto de autoridad moral, que cuando se tiene rabo de paja difícilmente se puede acercar a la candela No hace nada, una semana ha pasado de la insultada que le pegó la senadora Claudia López de la Alianza Verde y el fiscal que es la autoridad para investigar si se le está injuriando no procede a levantar cargos contra la senadora por una sencilla razón ese señor no tiene autoridad moral, la senadora simple y llanamente le dijo la verdad y es triste para nosotros como colombianos tener que tragarnos una fiscalía corrupta cabos populis se dice que está al servicio del señor Germán Vargas Lleras el que no bote por Germán Vargas Lleras puede ser empapelado en cuanto a funcionarios públicos y también mafiosos, carteles que manejan dineros ilícitos, asuntos de drogas esos narcotraficantes que manejan un gran poderío electoral y militar en las regiones muy seguramente están exonerados o los exoneran de cargo a cambio de conseguirle votos al señor Germán Vargas Lleras de eso lo están acusando y eso es muy triste para nosotros como colombianos el señor Néstor Humberto Martínez en el caso del fiscal anticorrupción el fiscal encargado de investigar los actos corruptos en Colombia ese señor Gustavo Moreno pedido en extradición por corrupto y este es el caso que tiene hoy sonando a la fiscalía muy pero muy distorsionada la fiscalía en este caso la orden de captura que emitió contra el exalcalde de Magangué el señor Marcelo Torres igualmente vincular en un proceso al señor Camilo Romero gobernador del Nariño, del departamento de Nariño los dos de la Alianza Verde el señor Marcelo Torres del PTC que tiene alianza política con Alianza Verde y la hace precisamente cuando la senadora Claudia López comienza un debate a la fiscalía por corrupción entonces ahí lo que se está viendo es que el señor fiscal comenzó a lanzarle orden de captura en el caso de Marcelo Torres para bajarle el tono a la senadora y vinculó también al señor Camilo Romero es muy triste porque que le queda a uno como colombiano como ciudadano de a pie someterse a una fiscalía corrupta a ese señor el día que le quiera quitar la libertad alguien se la quita la fiscalía debería renunciar a ese señor es una vergüenza para el país estar regido por él ahí en lo del caso de Odebrecht está funcionando pero porque Estados Unidos abrió la investigación o Estados Unidos es la que ha ahondado en esa investigación el fiscal está haciendo lo que le corresponde dando trámite a los oficios a los remisorios que llegan desde allá por eso a mí me queda la duda sobre el caso de los muchachos del centro comercial andino esa película que se montaron mucha gente dudó mucha gente dudó de ese procedimiento que la cámara nunca mostraron nada y ya todos nos olvidamos de esos muchachos que sabrá uno si realmente son culpables o son inocentes una fiscalía que está totalmente politizada mañana nos puede mandar a la cárcel a cualquiera la gente los evidentemente culpables están riéndose libres porque están al servicio dicen de la campaña del señor Germán Vargas Lleras en mi departamento de Magdalena han asesinado personas que todo el mundo como la canción la custodia de Vadillo del maestro Escalona todo el mundo sabe quien lo asesinó pero la fiscalía no ha hecho nada y curiosamente en esos municipios donde ha ocurrido ese tipo de cosas las administraciones creo me lo han dicho están recogiendo firmas para el señor Germán Vargas Lleras eso es muy triste para nosotros como colombianos vamos a escuchar un poquito un audio el audio que ya es muy conocido de la doctora Claudia López senadora de la república donde insulta al fiscal es que eso no tiene presentación un fiscal al que todo el mundo irrespeta porque es un señor que no tiene autoridad moral para decir nada una fiscalía totalmente politizada que la insultan porque no tiene autoridad y de ahí escuchamos el audio una entrevista que tuve con el señor ex concejal de Bogotá jefe encargado del partido del trabajo de Colombia el señor Yesir García líder sindical de muy buena reputación y también se estaba refiriendo al caso de Marcelo Torres y sin pelos en la lengua también le dice al señor fiscal que es un corrupto que está al servicio de la corrupción y el señor fiscal no puede levantar cargos de injuria y calumnia porque al parecer le están diciendo la verdad yo los invito para que escuchemos con atención estos audios el fiscal por supuesto abusa una vez más de su poder para crear sofismas de distracción yo no he pedido impunidad ni inmunidad para nadie he pedido garantías e imparcialidad eso es lo que he pedido señor fiscal y eso es lo que usted no está dando en el caso de Marcelo Torres que usted no conoce el caso yo sí a la señora gobernadora del Quindío a la que usted está imputando la denuncié yo y lo denuncié con un miembro del partido verde que estaba haciendo política indebida con ella y espero que usted avance y cuando usted ha anunciado capturas a miembros del partido verde lo ha apoyado porque aquí no vamos a hacer un tema de acuerdo político para proteger a ninguno a la concejal en Cartagena por ejemplo lo respaldamos y hemos apoyado su investigación de manera que este no es un tema de solidaridades políticas ni yo estoy pidiendo impunidad para nadie no malinterprete mis palabras y no mienta lo que estoy pidiendo es garantías garantías el señor Marcelo Torres es un hombre decente que no sacó a escondidas el 31 de diciembre ninguna plata que le denunció a su fiscalía que le falsificaron su firma y eso sí está quieto y eso sí no avanza como también falsificaron la firma y el documento de Secretaría de Planación para pretender hacer ese robo robo que él mismo denunció pero eso sí no avanza es que aquí hay unas pruebas que se usan y unas pruebas que se engavetan en eso consiste el cartel de la injusticia pasa en la Corte Suprema de Justicia ahora pues no va a pasar en una fiscalía en un municipio ampliamente dominado por una estructura mafiosa como Magalgue también ponía usted las manos en el fuego por el señor fiscal Moreno por eso lo nombró cuota anticorrupción y lo nombró señor fiscal porque era la cuota perfecta con la que le pagaba su elección al señor Bustos que jugó el jefe de su elección y además amigo Germán Vargas Lleras era la cuota perfecta para la politiquería de usar la justicia pagando favores políticos como también nombró Magalparra pagando el mismo favor político y ahora lo está sacando como también nombró a otros siete ex magistrados auxiliares de la Corte para pagar su elección después de que en público le dijo al país que usted no tenía interés de ser fiscal general de la nación ni se reunía con el señor Bustos ni había hundido el tribunal de aforados para garantizarse su impunidad hoy el país sabe que todo eso era mentira que el señor Bustos era su jefe de elección y que para pagarle el favor no solamente nombró a Moreno y a Amabel Parra y a otros sino contribuyó a hundir a hundir el tribunal de morados para que gocen de impunidad como está gozando de impunidad hoy el señor Bustos su gran amigo todas esas son evidencias de la imparcialidad que requiere la fiscalía doctora Claudia le ruego hacer uso de la palabra exclusivamente para los temas a los que hemos hecho referencia en este debate especialmente a la discusión de los artículos que tienen que ver con las proposiciones concertadas con el señor fiscal le quedan 30 segundos doctora a mí no me van a callar el señor fiscal habló del tema y yo estoy haciendo una réplica porque el señor fiscal acostumbra a mentir como mintió sobre su elección como mintió sobre su relación con Bustos como mintió sobre su interés para hundir el tribunal de aforados como viene a mentir ahora a decir que el señor Moreno un corrupto de siete suelas al que usted nombró para pagar políticamente su fiscalía Nelson lo de Marcelo tiene que ver con una embestida que ha sido denunciado desde distintas posiciones democráticas contra los candidatos alternativos lo de Marcelo no puede verse por fuera del ataque de cambio radical a través del controlador distrital contra Gustavo Petro casi 350 millones de dólares en multas impagables para tratar de sacarlo de la carrera presidencial la ofensiva cuando Fajardo sube las encuestas la ofensiva contra Fajardo por un controlor de Antioquia militante de cambio radical y lo del lunes pasado Claudia López anuncia un debate contra la corrupción en la fiscalía y entonces capturan a Marcelo Torres y anuncian que le van a imputar cargos a Camilo Romero gobernador de Narillo es en ese entorno donde Marcelo termina haciendo parte de los que esa ofensiva de Vargas Lleras y cambio radical está golpeando para sacar intereses políticos Marcelo puede explicar hasta la última coma de esa contratación del dinero de regalías que iba para la primera infancia y que fue para la primera infancia ese contrato fue hecho cumpliendo todas las condiciones legales que exige la constitución y la ley ese contrato tuvo interventoría ese contrato hizo parte del empalme de la nueva administración de Magangue que lo recibió satisfactoriamente también de cambios radicales a la nueva administración y ahora se niega a entregar la documentación que reposa la alcaldía y le notificó a la fiscalía que ahí no hay un solo documento sobre esta contratación la salvación de Marcelo es que él tiene copia 3.000 folios de copia de todo el proceso de esa contratación de 1.048 millones de pesos por ese lado estamos tranquilos pero estamos preocupados porque la vida de Marcelo corre peligro en Magangue porque es un territorio de la mafia es un territorio donde han amenazado a Marcelo y a su familia contra su vida por el único delito de haberle ganado a la señora de Nilce las elecciones en Magangue hace cuatro años o sea que usted de los que cree que la captura de Marcelo la vinculación de Camilo Romero a un proceso judicial es para bajarle el tono de la denuncia contra la corrupción que hay en la misma fiscalía a la senadora Claudia López claro que es para bajarle el tono que no saque tanto pecho el señor fiscal con sus investigaciones las principales investigaciones de la fiscalía por las cuales saca pecho hoy que son Odebrecht y lo que se conoce como la corrupción tanto en la fiscalía como en la corte suprema de justicia con magistrados con un fiscal anticorrupción están avanzando por la presión de los Estados Unidos que entregaron testimonios y grabaciones y le toca al fiscal actual actuar no porque tenga muchas ganas de actuar contra un fiscal anticorrupción que él nombró sino porque lo atropellaron los acontecimientos y las pruebas que el departamento de justicia norteamericano y la DEA entregaron sobre los expresidentes de la corte sobre Gustavo Moreno y sobre los senadores que hoy están comprometidos con ese tema de la corrupción en la justicia como siempre les pido saquen sus propias conclusiones opinen digan algo a favor o en contra porque estos espacios para que la voz de los colombianos inconforme nos levantemos rechacemos que estamos en manos de la corrupción política desde que se silenciaron los fusiles de las FARC comenzaron a sonar los fusiles de la corrupción los medios de comunicación desesperados desesperados manejando manipulando la opinión pública con los acuerdos firmados en Havana con la guerrilla de las FARC para ver si nuevamente se prende la guerra en Colombia para ellos no tener que hablar de corrupción porque cuando hablan de corrupción tienen que nombrar a los empresarios que les pagan a pautas a los narcomafiosos que sostienen la comunicación en Colombia entonces para los medios de comunicación es preferible que estén matándose colombianos entre colombianos que a los pobres soldados los asesinen que asesinen a los pobres muchachos que los reclutan las fuerzas paramilitares a los pobres muchachos que los reclutan las fuerzas guerrilleras prefieren que mueran esa gente para estar en dedicarle todo el noticiero a la sangre al desastre antes para no tener que hablar de corrupción porque la corrupción salpica a los dueños los que sostienen la comunicación en Colombia esas son realidades que tenemos que decirla tenemos que despertar yo creo que estamos en hora de realizar una gran movilización para pedirle la renuncia al señor fiscal general porque no es prende de garantía para ningún colombiano no es prende de garantía para ningún colombiano una fiscalía corrupta que no tiene autoridad moral para decir las cosas estamos estamos en el peor hemos estado siempre en los peores momentos de la corrupción sino que ahora se está ventilando es porque ya no hay masacres guerrilleras ni masacres enfrentamientos con la fuerza pública por eso estaban tratando de vincular el tema de Tumac cuando masacraron a los campesinos y dejaron heridos a varios una masacre colectiva querían vincular a una disidencia de las FARC para crear para crear desconfianza hacia los acuerdos porque lo que quieren es guerra para no tener que hablar más de corrupción en Colombia en los noticieros eso es triste no nos matemos entre nosotros mismos quitémosles el respaldo a esos bandidos cuando veamos el resení caracol dudemos de sus noticias investiguemos busquemos las redes sociales para investigar y atrevámonos a escuchar otros espacios de opinión miren nos hablan de que aquí no hay censura de prensa a Telesur a Telesur lo han sacado de todos los cableoperadores aquí en Colombia es muy triste o sea aquí los medios de comunicación los tienen todos monopolizados y la una opinión diferente que era Telesur así a usted a unas personas no les guste tenía todo el derecho porque hay personas que si no gusta ver Telesur ver otras opiniones lo quitaron ustedes los cableoperadores ya no están viendo Telesur eso es muy triste y nos quieren hacer creer que la censura de prensa está en Venezuela está en Nicaragua está en Bolivia en los países donde donde gobiernan presidentes donde hay mandatarios que han roto ese yugo han roto las cadenas de la opresión eso es lo que está pasando realmente en Colombia despertemos salgamos de ese limbo no olviden yo soy Nelson Echanero Armesto su reportero digital de Identidad Caribe y les pido que opinen a favor o en contra que me digan decentemente que yo estoy equivocado que el compañero que opinó está equivocado pero con decencia nada sacamos con nosotros los de abajo los que siempre hemos estado bajo el abuso del poder matarnos y pelearnos verbal o físicamente entre nosotros mismos comparta suscríbase a nuestro canal apoye la comunicación alternativa y muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo de Identidad Caribe 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 de Identidad Caribe